La fiscalización del Congreso, ¿para qué? Para explicar una vez más las compras de lujosas residencias a cargo de su suegra Eva Fernenbus, cuya adquisición habría sido financiada por el millonario Josef Mainan y con la participación de una empresa formada en Costa Rica. Todo eso de acuerdo con la versión que ha ido dando el expresidente Alejandro Toledo, quien anunció a través de las redes sociales que pedirá que la sesión sea pública. Si ese pedido sería aceptado por el presidente de este grupo de trabajo, Gustavo Rondón, pues las reuniones reservadas solo se da en temas que comprometen a la seguridad y a la defensa nacional. Y al contrario, las finanzas y el patrimonio.